Música Observen que en la escuela o en la universidad, las aulas son como sus vagones Y a nosotros se nos hace responsables de cada uno de ellos Todos los años suben al tren nuestros alumnos Y empiezan o continúan un viaje fascinante A nuestro vagón sube ese alumno rebelde El estudioso, el cariñoso, el creativo Todos ellos iniciamos un viaje juntos Nuestra responsabilidad es guiarlos a un buen destino En otros vagones estarán nuestros compañeros Docentes que eligieron este mismo tren Con los que compartimos momentos inolvidables Y que no debemos dejar de ver para alimentar nuestra amistad ¿Saben cuál es el gran interrogante? Si nuestros alumnos van a valorar lo que elegimos hacer Si logramos dejar huellas en ellos o no La verdad es que no siempre lo sabemos Algunos terminan el viaje con nosotros Y jamás volvemos a verlos Pero otros Y eso es lo más gratificante de nuestra profesión Visitan el tren para mostrarnos quiénes llegaron a ser Cuánto hemos ayudado a lo que sean Y cuánto valoran haber viajado con nosotros Es cuando sentimos que el tren va más rápido Es cuando confirmamos que este viaje es realmente hermoso Pero como todo viaje también tendrá una estación final para nosotros Y ella nos tocará esperar a Dios Y estoy seguro que al encontrarnos con Él Nos va a preguntar si dejamos huellas en los alumnos Si los ayudamos a construir sus vidas Pero sobre todo Si fuimos felices por habernos dado el mejor trabajo del mundo El de formar los seres que Él creó El de ayudar a los padres a modelar hombres de bien El de transmitir valores y principios legados por nuestros abuelos ¿Y saben qué? Estoy esperando ese día Para estar frente a Él Y poder decirle nuestra verdad Lo feliz Pero lo feliz Que fue este viaje en tren Sincronización Club No O Gracias por ver el video.